Pues en esta conferencia mañanera el presidente López Obrador y la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde reconocieron que en efecto Morena y la coalición Sigamos Haciendo Historia tendrán una sobre representación en la próxima legislatura del Congreso de la Unión sin embargo defendieron que esto está dentro de los márgenes que marca la Constitución particularmente el artículo 54 que está vigente desde 1996 puesto que ningún partido particularmente Morena tendrá más de 300 diputados por sí solo ni más de un 8% adicional a la votación que obtuvo el pasado 2 de junio incluso López Obrador responsabilizó de estos resultados a la misma oposición en particular al PRI y al PAN pues se negaron a reformar, a votar en favor de la reforma electoral que envió el año pasado y la cual habría eliminado estos márgenes de sobre representación Esta es la información